Ya Beto está bien, no te preocupes Sí, ya vi Bienvenidos, queretros, Weekly Smash Número... Weekly Número 34 La saga de Seven Que tenemos aquí en este match, siendo Mario Contra Ova, Pro, digo Roy Pero, ¿qué está pasando? Perdón, Ova Que es Smart, buen grab de parte De Seven, no logran conseguir ese Forwarder que podía terminar Esa está, es dudoso porque un porcentaje Relativamente bajo de parte de Ova Pero, muy buen pago shield aquí Grab, op, ah, bájale con Esos forwarders Buen spot, creo que no iba a dar Y si va a haber alguna poquita peligrosa Muy buen No hay una ventaja razonable, un 3% Una más de diferencia Ova jugando muy defensivamente Esperando a que Seven se acerque Echando esos aéreos para atrás Da un throw, opet, otro opet No, no conecta, forwarder no conecta Va a quedar parte de él, conecta No da el tipper, pero el no trae muy bien Muy buen forwarder Y counter Excelso Ova jugando muy limpio Muy bien Primera stock Ova se mantiene ahí cerca Defensivamente Rueda Va a querer Una B dudosa Dudosa de parte de Seven Pero continuamos Muy bien No me dejan hablar Que buen clavo de parte de Seven Muy bien Regresa esto A un poco Parejo Seven un poco de porcentaje 26% Ese escudo Iba a llorar Iba a llorar Ese escudo forwarder No termina Muy bien jugando Seven aquí aplicando la presión Limitando las opciones Que puede tener Ova Sobre Seven Opsmash no conecta El de Ova Forward Smash Muy buen Jack que cancel Ese forward smash Dancing Blades Lo saca del stage Puede ser otro Otro hermoso Escar de parte de Ova Y no lo es Buen bait Pero no logra capitalizar Oper No conecta Y regresamos Al neutral Aquí en el seco El stage Spot 2 De parte de los dos Va a querer El Oper No conecta Dash attack Cuestionable De parte de Ova Está aquí en esta Plataforma Hasta arriba Y opta Por quedarse ahí Y bajar con el downer No conecta Sobre Seven Forward smash No conecta Otro Houch De parte de aquí De Seven Y lo saca por atrás No me acaricies Por favor Agüita De parte de Seven Dijo Ah no Bien Puede ser el edgeguard Masivo de Ova Que buen Va a querer De parte de Seven Y se termina El primer juego Un juego muy parejo Aquí de parte De los dos La verdad es que Ova Tiene Tuvo un edgeguard Excelente Me emocioné un poco No hay cambio De personajes Nos vamos allá Al segundo juego No me voy a caer Chas Una disculpa ¿Quieres que dé tu Tu celular Para las mujeres Aquí Queretanas Que estén viendo A nadie le importa Chas Y nos vamos Directo a Dreamland 3, 2, 1 Ya Tengo regresando A su juego Un poco Invencivo Utilizando el spacing Que tiene con esa espada Pero Muy buen Grave parte de Seven Ese forwarder Seven Tienes que Aprender que Este forwarder No está conectando Mándeme ¿Qué pasa Van? Ya O me vas a ayudar O deja de desconcentrarme Dancing Blades No El cuarto hit No lo hace Y me dateo Relativamente lento De parte de Ova El roll de Seven Muy bien Shield break No hubo shield Pero le pega Downer no conecta Pero Forward smash Muy bien Buena nerd Dice parte de Seven Evitando ese forward smash Pero ahí vamos Ahí vamos Muy bien Neutraler Estos downers de Ova Estamos hablando Con estos downers Están conectados muy bien Pero Hay que recordar Que es un movimiento Que tiene mucho lag Oper Otro oper Muy bien 108% Esto ya está Viendose Una ventaja muy grande De parte de Ova Pero Seven está empezando A jugar un poco más El juego paciente El juego defensivo Esperar a que Ova haga algo Y exactamente Este forward smash Con un grab Y un 80% Muy bien Buen combo De parte de Ova Otro grab Forward throw Dudoso Yo hubiera esperado Otro down throw Dash attack Muy bien Neutraler Bien Pero Ova regresó Bajó bastante bien Evitando ese Neutraler Dudoso Esto no es melee Ova Recuerda que ese Ese downfield Nada más puede pegar En dos frames Muy bien Neutraler Mantiene aquí Defensivo Fuego defensivo De parte de los dos La fireball de Mario No conecta Que era de parte de Ova De parte de Ova Muy bien Edgeguard muy bueno De parte de Ova Termina la primera Sin embargo Ya está en un kill Presente Ova Seguramente mataba Arriba B Al salirse Off smash Y termina matando Nada más un 15% De ventaja Consigue Ova En esta primera Que le logra quitar Y entonces Esto regresa A una ventaja A un juego Muy parejo Todos aparte De los dos Y Donde esté Un up throw Hacia downer Forwarder Ahora si pega Se ven Ya la tercera Es la vencida Dice ¿Verdad? Downfield no conecta Se alejan los dos Otro downer Y viene ese grab Du dos Pero Off smash Buen intercambio De parte de Seven Aquí gana porcentaje 42 a 59% Ova está regresando Este porcentaje Dice No quiero estar En una desventaja Y pues Lentamente Aplica presión Sobre esa Plataforma Limitando mucho Las opciones De Seven Hasta que Uuuu 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 Me quedo sin palabras Chicos Sin palabras Ova Solo puedo decir Que me das Un poco de asco Pero estuvo muy bueno Ese skill break Skill break Hacia skill break Tipper Completamente cargado Termina este juego Entre Ova y Seven Un poco de asco Un poco de asco Un poco de asco Un poco de asco